Hola amigos, yo soy Javier Mota y estamos aquí en los Proving Grounds de Chrysler en Chisla en Michigan. El favorito de todos ha sido el Viper GTS SRT, un auto que tiene un motor de V10 con 640 caballos de fuerza y ya van a ver como acelera, como se maneja, la gran estabilidad que tiene. Este auto ha sido completamente rediseñado para esta nueva generación, de hecho Chrysler, la división SRT de alto desempeño de Chrysler suspendió la producción durante casi dos años y ahora ha lanzado la nueva generación del Viper para competir con modelos como Corvette, pero aunque no lo crean también con los Ferrari, con los Lamborghini, con los Aston Martin, los autos de alto, altísimo desempeño en todo el mundo. Así que vamos a hacer una pequeña prueba de manejo aquí en una pista de autocross, aproximadamente media milla de distancia y nos va a permitir acelerar sobre todo en la pequeña recta que hay ahí y no vamos a poder subir más de segunda velocidad, pero aún con eso vamos a llegar a velocidad de aproximadamente 80, 90 millas en la recta. Así que la prueba del Viper SRT GTS 2013. ¡Dale! ¡Qué malo! ¡Duro! ¡Dale! ¡No se sale, dale! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Increíble! ¡Nada como este carro! ¡Muyate de todo lo demás! ¡No se sale del lugar! ¡No se sale! ¡Lo aceleras en la curva y no se sale! ¡Nunca vi nada igual! ¡Qué estabilidad! ¡Qué estabilidad! ¡Increíble! ¡Ups! 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 El increíble Viper GTS 2013. 640 caballos de fuerza aquí en Chelsea, en Michigan. ¡Ups! 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 ¡